En esta ocasión nos encontramos con Horacio Rolón, quien es el fundador de la Banda de Guerra Guardianes del Señor de la Misericordia y nos va a platicar un poquito de cómo fue que inició este proyecto. Horacio, platícanos cómo fue que arrancó. Buenas tardes, Ángel. Antes que nada, agradecerle la oportunidad de Telecable Noticias Tepa que nos brindan este espacio. Bueno, la Banda de Guerra Guardianes del Señor de la Misericordia se inició hace 20 años, vamos a cumplir 20 años en abril, primeramente Dios. Se inició con un rescate de jóvenes. En aquel tiempo fue en la colonia Las Aguilillas con el padre Luis, que estuvo como párroco y se le hizo una propuesta de un proyecto de fundar la Banda de Guerra. Se habló con los jóvenes, se inició y arrancamos. En ese entonces éramos cerca de 60 personas, no teníamos uniformes, no esto ni lo otro. Y con lo largo del tiempo fue creciendo esta Banda de Guerra. En la actualidad, esta Banda de Guerra se conoce a nivel nacional. Varios de los que integran la Banda de Guerra han participado en concursos, en concursos individuales de sus escuelas y han tenido los primeros lugares a nivel Estado Jalisco como a nivel nacional. La Banda de Guerra Guardianes del Señor de la Misericordia se forma para ser los banderos del Señor. Porque existen varias bandas de guerra, pero son de las escuelas y les dan puntos, les dan calificación y con nosotros no. Es una labor altruista totalmente. No se cobra absolutamente nada a los jóvenes, se les invita a que participen. Muy bien, platícanos un poquito acerca de que no nada más les ha tocado participar en Tepatitlán, sino que han ido a otros lugares. Sí, mira, la Banda de Guerra, gracias a su participación, muchas delegaciones, municipios, han solicitado la participación de la Banda por su gran trayectoria que ha tenido. Hemos estado en Guadalajara, en Sila, Guanajuato, hemos estado en Yagualica, en Guadalajara. De hecho, en 12 de octubre participaremos en la romería de la Virgen de Zapopan. Esta Banda de Guerra ha recorrido varias partes de los municipios del Estado de Jalisco, pero aún así también hemos salido fuera de nuestro Estado y gracias a Dios nos ha ido excelente. Muy bien, Horacio. Ya para cerrar, pues invitar a todas las personas para que conozcan más acerca de este proyecto de lo que es la Banda de Guerra. Muy bien, sí, mira, invitamos a todos los jóvenes, niños, adolescentes y adultos a que puedan participar a la Banda de Guerra. Pueden ser banderos que hayan estado en otra institución y ya no siguen y tienen esa inquietud de seguir tocando, se les invita a que puedan permanecer o pertenecer, mejor dicho, pertenecer a la Banda de Guerra, guardianes del Señor de la Misericordia. Con imágenes de Marín Gómez para CNTE, informó Ángel Pérez.